Buenas noches Mira, esta es de seguridad también Fue la que más miedo me dio Viva, viva el rey Viva España, viva el rey ¡Viva, buena gente! Hola, guapa ¿Dónde está mi chica? ¿Qué tal el centollo? ¡Viva, buena gente! ¡Galicia Calidades, Juanca! ¡A tope sin drogas! ¡Y elenita! Elenita se quedó Me dejó hacerla hasta que estaba aquí